En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Les voy a invitar a que recojamos un poco más nuestro corazón. Tal vez estamos un poco dispersos, entonces dejemos quietos nuestros papeles, tratemos de aquietar nuestros corazones también. Amén. De verdad necesitamos mucha ayuda de Dios en este día, porque varios de los temas que vamos a comentar sobre hombres y mujeres son temas sensibles desde el punto de vista social, desde el punto de vista de la actualidad y de nuestras familias. Necesitamos verdaderamente mucha unción del Señor, y sabemos que nadie tiene una experiencia, ninguna persona humana, tiene una experiencia tan profunda del Espíritu Santo como la Madre de Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Mis amigos, hay diferencias bastante claras. Desde el nivel de los cromosomas, hasta la estructura, la morfología del cuerpo humano, hay diferencias muy marcadas entre hombres y mujeres. Las preguntas que tenemos que afrontar son las siguientes. ¿Cuáles son esas principales diferencias y qué implicaciones tienen? Vamos a tomar esa pregunta, que es la pregunta del día de hoy. Vamos a tomar esa pregunta, y la vamos a mirar desde la ciencia y la antropología en esta primera charla del día. Y luego, con el favor de Dios, vamos a asomarnos a la revelación bíblica. Y entonces lo miraremos desde la teología, desde la Biblia y la teología. O sea que las cuatro miradas son, primero, en esta primera charla, dos, ciencia y antropología. Y en la segunda charla, otras dos, Biblia y teología. ¿Por qué nos interesa este tema? ¿Usted recuerda lo que dijimos, creo que fue en la primera charla? Usted va a ser libre, pleno y feliz en su naturaleza, no fuera de ella. En su naturaleza. Usted acuérdese siempre de la mata de coco, rebelde, la palmera rebelde. La mata de coco, rebelde, dice, ¿por qué agua? Yo lo que quiero es gasolina. Pero, la mata de coco no se hizo a sí misma. Sería más inteligente de la mata de coco conocerse y darse cuenta que como mata de coco lo que necesita es agua. Y que cualquier otra cosa que le echen, jabón, soda cáustica, gasolina, no va a servirle de alimento. Entonces, el conocimiento, tal vez esta es la primera frase, el conocimiento de nuestra naturaleza es el principio de nuestra libertad. Y por lo tanto, de nuestra felicidad y de nuestra plenitud. En la medida en que yo conozca mejor cómo es el ser humano y cómo es este, este ser humano, voy a ser más libre, más pleno y más feliz. Cuando nosotros profundizamos entonces en las diferencias entre hombres y mujeres, nuestro deseo no es de dominación, de destrucción o de división, sino es un hecho que parte de la realidad, incluso científica, para que tanto el hombre como la mujer sean más libres, más plenos, más felices. El conocimiento de nuestra naturaleza es el principio de nuestra libertad. Entonces, una mujer no solamente ha de conocerse en cuanto miembro de la especie humana, sino también ha de conocerse como mujer. Pero es que te voy a decir más. Si tú eres de un país, el conocer la historia de tu país, que hasta cierto punto se convierte en una segunda naturaleza, te hace libre. Entonces, es muy importante que aquel que es de origen, que sé yo, peruano, conozca del Perú, el que es de México, conozca de su país, el que es de Venezuela, conozca su historia. Porque lo que tú eres no nació de la nada. Lo que tú eres brota de lo que tú has sido. Entonces, todas las raíces de tu ser son principios de libertad y son principios de acción. La persona que puede responder a la pregunta, ¿por qué soy como soy? es una persona mucho más libre, porque es mucho más dueña de sí misma. En cambio, la persona que no puede responder a esa pregunta, en cierto sentido, queda en el poder de fuerzas que desconoce. El conocimiento, lo estamos oyendo por todas partes hoy, el conocimiento da poder, la información es poder. Si ese principio es válido, y yo creo que lo es, cuanto mejor tengamos conocimiento de nosotros mismos, mayor poder tenemos sobre nuestra propia vida. Lo que pasa es que ese poder no es ilimitado, porque ya hemos dicho, nosotros no somos el creador, nosotros somos criaturas. Entonces, precisamente, en el conocimiento de mi propio ser, llega el momento en el que descubro que yo soy criatura, entonces me doy cuenta que como yo no me hice a mí mismo, yo necesito de mi creador. En ese momento, la antropología se conecta con la teología. El estudio del ser humano se conecta con Dios. ¿Por qué? Porque el ser humano no se hizo a sí mismo. Entonces, el conocimiento, el conocimiento del ser humano en sus circunstancias específicas, es un principio de libertad, de felicidad y de plenitud. Ayudar a tus hijos a que conozcan y acepten sus realidades, los hace más libres. Yo conocí a una persona de mi país, fastidiada, un hombre completamente aburrido y fastidiado de cosas feas que tiene Colombia. Mediocridad en algunas empresas, corrupción política, desorden, una mentalidad a veces de que el más astuto es el que se sale con la suya, es decir, no hay una recompensa al esfuerzo ni al trabajo, sino a la astucia, lo que en algunos lugares de Colombia se llama ser avispado, ser astuto para salirse con la suya. Entonces, este amigo, fastidiado de esas cosas de Colombia, un día soltó esta frase, yo no sé por qué nací en ese país. Tú te das cuenta que una persona que rechaza su propio origen, es una persona que va a estar en conflicto adentro, porque el hecho de que tú reniegues de tu país, o todavía peor, maldigas a tu país, no cambia que tú naciste en ese país, y que algo de ese país y de esa manera de ser la llevas por dentro. Entonces, la única manera de superar los condicionamientos es conocerlos. Es la única manera. A medida que las personas van conociendo, por ejemplo, sus defectos de carácter, se vuelven más dueñas de sí mismas. En buena parte, ¿qué es un tratamiento psicológico? Un buen tratamiento psicológico, ¿en qué se parecen todos los buenos tratamientos psicológicos? Siempre llevan a la persona a conocerse mejor. Dese cuenta, Señor, usted viene de un ambiente agresivo en su familia. ¿Usted qué hijo era? ¿Qué número de hijo era? Yo era el último. ¿Cómo lo trataban sus hermanos? Se burlaban de mí, porque yo aprendí a hablar muy tarde. La burla que hacían de mí, porque yo hablé tarde, luego se convirtió en burla de muchas otras cosas. En el juego, yo era mucho más débil que mis hermanos, porque mis hermanos eran mayores que yo. Entonces me hacían bullying. Entonces yo aprendí que tenía que defenderme. Y por eso, mucho más que mis hermanos, yo aprendí a pelear. Eso cuenta una persona. Ahora no es para que le escriban a mi papá diciéndole a usted por qué le hizo eso al pobre Nelson. Una persona cuenta esta historia. Entonces el psicólogo va hablando con la persona. El gran instrumento de todo psicólogo es la conversación. No importa qué escuela psicológica tenga, psicoanalista, humanista, holística, el nombre que le quieras dar. La gran herramienta de todo psicólogo siempre es la conversación. ¿Y usted qué hacía? Yo aprendí a pelear. Aprendí a gritar. Aprendí a desconfiar. A medida que avanza la conversación, llega un momento en el que el psicólogo, con una palabra o con otra, le hace esta pregunta. ¿Y usted conserva algunas de esas características? La respuesta es obvia. Sí. ¿Usted cuántos noviazgos tuve? Tuve tres noviazgos. ¿Cómo fueron sus relaciones de noviazgo? Fueron agresivas. ¿Usted se da cuenta la continuidad que hay en esta historia? Entonces, a medida que la persona va conociendo su realidad, a medida que la persona va asimilando su realidad, también va entendiendo en dónde están sus combates. Porque es que la mayor parte de los combates no están afuera. La mayor parte de los combates están adentro. Y así la persona empieza a superar cosas. Pero el conocerse no es solamente para superar problemas. Es también para descubrir posibilidades. Aquí hay que recordar el caso de una chica estudiante de ingeniería. Ella estudiaba lo que en mi país llaman o llamaban ingeniería de sistemas. Todo esto de computadores, informática. Resulta que la muchacha salió muy buena para el tema de escribir código, programadora. No hay muchas mujeres programadoras, pero hay varias que son realmente excelentes. Y esta es una de esas mujeres excelentes en el manejo de lenguajes de programación. Entonces, ella se metió de cabeza en el tema de la programación, ganaba buen dinero por lo mismo que era muy buena. resulta que una tía de ella no se parece en nada a la sobrina porque la tía es artista. Eso parece que no tiene nada que ver con la programación. En un fin de semana que la muchacha pasa con su tía, se van por allá a una finca, a una casa que tenía la tía, donde ni siquiera creo que entraba a internet y entonces la tía le dice a ti no te gustaría aprender caligrafía. ¿Qué es caligrafía? Pues es el arte de hacer letras muy bonitas, ¿no? Eso es lo que significa calos en griego significa bonito. Caleidoscopio es una mirada bonita, una mirada bella. Entonces, esta chica está metida en el mundo de los computadores y de escribir código, pero por esa especie de circunstancia fortuita de irse con la tía por allá a descansar unos días, la tía es artista y la tía le dice a ti te gustaría y esta dice yo nunca he hecho eso, no me ha interesado. Bueno, pero quisieras intentarlo. Y resultó que la muchacha que era buena para hacer programación también tenía capacidad artística. ella descubrió algo que no sabía que tenía y además descubrió que el mundo de la caligrafía es un mundo muy bonito porque es un mundo en donde el afán desaparece. Tú no puedes hacer esas letras elaboradas de afán. Tienes que tener una cierta serenidad, una cierta tranquilidad. Es incluso relajante. O sea que en resumen esta muchacha descubrió algo que no conocía de ella misma. Ella descubrió que le faltaba cultivar un área de su corazón, un área de su vida que era el área artística y descubrió que le fascinaba hacer esas letras y hacer esas cosas y que eso la descansaba muchísimo. ¿Qué quiero decir con este ejemplo? Que cuando nosotros nos conocemos no solamente descubrimos cómo enfrentar problemas sino también cómo cultivar áreas de nuestra vida que no hemos cultivado. yo a veces me pregunto cuando miro un grupo así como este hermoso grupo de parejas muchos de ustedes con trabajos de muy interesante y alto nivel ¿cuál será tu caligrafía? ¿cuál es esa parte de ti que no has cultivado? Quizás en el área del deporte quizás en el área de la danza en el arte en la poesía últimamente me encontré en Twitter un señor muy interesante que es un profesor de matemáticas todo el mundo cree que el profesor de matemáticas solo se va a dedicar a los números pero este es un profesor de matemáticas que escribe también poesía mira en cada uno de nosotros hay posibilidades que hemos dejado morir hemos dejado marchitar entre ustedes estoy seguro que hay quizás cantantes quizás escritores entre ustedes hay talentos que están así dormidos que a veces incluso empezamos a cultivar y luego los dejamos morir bueno ahí termina la introducción de esto la importancia de conocerse a sí mismo y las posibilidades que abre el conocerse a sí mismo es liberador entonces en la medida en que la mujer se conoce en la medida en que el hombre se conoce lo que gana es muchísimo lo que gana es muchísimo porque tiene más herramientas para enfrentar limitaciones y tiene más herramientas para cultivar sus dones sus talentos pero todavía más si un hombre profundiza en estos temas de lo que somos los hombres y lo que son las mujeres ese hombre va a tener una manera más inteligente de relacionarse con las mujeres y si es casado pues entonces seguramente tiene hijas y por lo pronto tiene una esposa entonces lo que tú como hombre conozcas sobre el ser femenino te enseña a realizarte y a relacionarte de un modo mucho más inteligente con tu esposa entonces la relación de ustedes va a ser mucho mejor y va a ser mucho más feliz de eso es de lo que se trata bueno hombres y mujeres ya nos damos cuenta que hablar de diferencias no es hablar de injusticias el lenguaje de la ideología de género a toda costa quiere que identifiquemos diferencia con injusticia pero una diferencia no es una injusticia una diferencia también significa una oportunidad y una posibilidad le voy a hablar en término empresarial supongamos que usted tiene una empresa o trabaja para una gran empresa usted quiere que todos sus empleados tengan exactamente las mismas cualidades claro que no usted necesita gente muy distinta la gente que está en el área comercial usted quiere que sean empáticos extrovertidos agradables pero todas esas cualidades sociales si las tuvieran los que están haciendo la programación de código central en su empresa y se dedican a conversar todo el día pues no escriben el código que se necesita o sea que usted necesita extrovertidos y necesita introvertidos usted necesita líderes y seguramente necesita líderes de varias clases porque no hay una sola manera de ser líder usted necesita líderes fuertes y usted necesita otro tipo de líderes que podríamos llamar más comprensivos o compasivos o lo que sea entonces la diferencia no es injusticia si usted quiere escriba esa frase que le conviene la diferencia no es injusticia porque el marxismo fue el que dijo que la diferencia era injusticia la gran propuesta marxista a veces en sus derivaciones socialistas o comunistas la gran propuesta marxista es que la desigualdad implica injusticia y que por consiguiente tienes que planchar tienes que hacer desaparecer toda diferencia esa es la propuesta de marx vamos a hacer desaparecer las diferencias que todo sea de todos que todo sea igual para todos al principio el lenguaje marxista tiene un encanto porque uno cree de manera equivocada e ingenua uno cree que al desaparecer las desigualdades van a desaparecer las injusticias hay una caricatura un dibujito que me parece que aclara bastante lo llaman la diferencia entre la igualdad y la equidad vamos a decir que la equidad es algo importante y ya vamos a explicar que entendemos por equidad bueno la historia o lo que presenta el dibujo que sería ideal haberlo presentado en la pantalla pero ustedes son gente de una imaginación muy poderosa ustedes tienen pantallas mejores en su cabeza lo que presenta el dibujo son dos cuadros son tres amiguitos o tres hermanitos uno alto otro mediano y otro bajito alto mediano y bajito y entonces resulta que la igualdad consiste en que se le da lo mismo a todos lo mismo vamos a suponer ellos están tratando de ver un partido de béisbol de fútbol de lo que sea pero hay una especie de barda una especie de valla de manera que el alto alcanza a ver perfectamente el mediano a duras penas y el pequeñito no alcanza a ver nada pero a nadie se le dio un step un peldaño porque es igual para todos si no se le da uno no se le da a nadie esa es la igualdad la igualdad termina creando injusticia parece una frase rara pero es así la igualdad termina creando injusticia porque la igualdad termina dando lo mismo a todos independientemente de lo que necesitan imagínate un papá que cultivara la igualdad este papá tiene tres hijos la hija de la mitad que se llama Jacinta necesita anteojos entonces el papá es igualitario Jacinta necesita anteojos anteojos para todos aquí gafas para todo el mundo Jacinta tiene menos tres de miopía en el ojo derecho menos dos punto cinco en el ojo izquierdo gafas con menos tres y menos dos punto cinco para todos igual para todos los otros no tienen problema de miopía eso lo Jacinta entonces les pones unas gafas de miopía y empiezas a dañarle los ojos a los hijos pero ya tienen gafas iguales para todos no la igualdad termina produciendo injusticia entonces algunos utilizan la palabra equidad equidad que es lo que describe la biblia a cada uno según su necesidad esa es la equidad la equidad mira la necesidad de la persona y trata de responder de una manera equitativa deviene equitativo no a la necesidad de la persona todo papá sabe que esto es así si van a un restaurante y el niño de cinco años pide una carne del mismo tamaño que el papá pues si el muchachito si el niñito llega a comerse eso toca salir para el hospital igualdad no significa justicia y diferencia no significa injusticia ahora por favor aplique ese principio al hombre y la mujer el igualitarismo es un hijo mal nacido del marxismo el igualitarismo es la versión actual del marxismo y quiere que todo sea igual el igualitarismo se ha metido en los medios de comunicación de una manera insensible a menos que uno esté demasiado despierto pero demasiado uno no se da cuenta de eso pero el igualitarismo está ahí metido uno de los mayores propagandistas del marxismo del neomarxismo este de igualdad es la british broadcasting corporation más conocida como la bbc o la bbc no pasa una semana sin que ellos saquen una o dos noticias sobre igualitarismo a veces con transgénero a veces con homosexuales a veces con hombres y mujeres yo estoy suscrito a un servicio de noticias de la bbc de estos servicios públicos estoy servicio estoy suscrito de hecho al servicio del reino unido me interesa ver como se publican las cosas allá es muy interesante ver el igualitarismo que tiene la bbc te voy a dar dos ejemplos de frases igualitarias que tu no te has dado cuenta que te las han estado inyectando desde que probablemente eras niño o eras niña dos frases para que te des cuenta como nos van inoculando este virus y uno no se da cuenta por fin el gobierno de bulgaria llega a la meta es una noticia por fin el gobierno de bulgaria llega a la meta la mitad del gabinete de gobierno son mujeres cual es el presupuesto cual es la premisa que está detrás de esa frase que en todo gobierno debería haber fefte fefte que quiere decir eso igualitarismo en todo gobierno debería haber 50 y 50 otra noticia de la BBC la iglesia católica más lejos que nunca de la igualdad a que se refieren una entrevista que le hacen al papa francisco y el dice que no no ve en el horizonte sacerdotisas como no va a haber sacerdotisas la iglesia está lejos del progreso la iglesia está lejos del mundo moderno la iglesia está lejos de la democracia cual es la premisa cual es el presupuesto el presupuesto es que debería haber 50 y 50 si hay sacerdotes que haya sacerdotisas si hay pastores que haya pastoras lo interesante de esa manera tan astuta de hablar es que cuando uno oye esas noticias uno no sabe lo que le están inyectando pero lo que nos están inyectando día por día es la idea de que todo debe ser igual todo tiene que ser 50% las empresas más equitativas son las siguientes tal empresa tiene un 48% de directivas mujeres tal otra empresa tiene 45% las empresas menos equitativas son las siguientes la primera y peor de todas la iglesia católica todos hombres segundo el gobierno de Arabia todos hombres tercero las fuerzas militares en no sé dónde todos hombres nos van metiendo la idea de que si no llegamos al 50-50 estamos mal pero el igualitarismo es un hijo y no tengo ningún temor en decirlo un hijo mal nacido del marxismo porque es el marxismo el que trata a toda costa de eliminar la diferencia porque el marxismo ve en la diferencia siempre una injusticia hay un papa muy interesante poco conocido hoy en día además su lenguaje seamos francos hay que ser honrados el lenguaje de él no ayuda este fue un papa que vivió a finales del siglo XIX se llama León León XIII el papa León XIII escribió una encíclica preciosa que es la que inaugura lo que se llama la doctrina social de la iglesia y esa encíclica se llama Rerum Novarum para el estilo con el que hoy se escribe la Rerum Novarum es un documento largo y pesado de leer pero las ideas que están ahí son preciosas porque lo que hace el papa León XIII en el año 1891 fíjate cuánto hay que devolverse en la historia lo que hace el papa León XIII en 1891 es mostrar cuál es la alternativa razonable cabeza y cristiana fe la alternativa razonable y cristiana frente al igualitarismo marxista te estoy hablando de 1891 si tú miras la fecha de publicación del capital y la fecha de publicación del manifiesto comunista de Marx y Engels te das cuenta que León XIII estaba respondiendo a esos documentos algo así como 25 o 30 años después puede parecer bastante o puede parecer poco pero el hecho es que es una respuesta y lo que está diciendo León XIII es que el igualitarismo es un engaño es una trampa porque la verdadera respuesta no es tratar de que todos sean iguales y suelta León XIII esta frase que para mí es una profunda inspiración espiritual en todo sentido aquello que tú tienes de más es el deber que tienes para ayudar al que tiene menos es precioso ese pensamiento porque ese pensamiento tiene que ver con hombres y mujeres tiene que ver con economía tiene que ver con talentos tiene que ver con evangelización te voy a presentar una aplicación espiritual de esa hermosa idea de León XIII aquello que tú tienes de más es el deber que tienes de apoyar de ayudar al que tiene menos ¿por qué yo tengo salud y otra persona está enferma? porque mi salud mi salud es para ayudar al que no la tiene ¿por qué yo tengo ojos y hay otros que están ciegos? porque mis ojos son para ayudar al que no los tiene ¿por qué yo tengo más oportunidades económicas y hay pobres? porque mi dinero es para apoyar y para hacer crecer al que no lo tiene ¿por qué yo he tenido más oportunidades de conocimiento que otros? porque todo lo que yo he recibido de conocimiento es para ponerlo al servicio al que no lo tiene ese es el principio de León XIII entonces fíjate que utilizando ese hermoso principio de León XIII es evidente que hay diferencias entre el hombre y la mujer hay cosas en que el hombre tiene más que la mujer y hay cosas en que la mujer tiene más que el hombre pero la solución no es la solución marxista de planchemos ¿no? acuérdate lo que hace la plancha quita la roga y todo igual parejo plano no la solución no es planchar la solución no es igualar la solución es que aquello en lo que tú tienes más porque eres mujer y la mujer en muchos aspectos tiene más que el hombre la solución es que eso esté al servicio de la pareja y la solución es que el hombre en lo que tiene más lo ponga al servicio de la pareja y de la familia claro una mentalidad igualitaria conduce necesariamente a el elogio de todo lo que hoy se llama comunidad LGBT necesariamente porque es evidente que si yo quiero la igualdad entonces yo quiero relacionarme y quiero hacer alianza y quiero trabajar con el que sea igual a mí las cosas cambian completamente cuando uno recuerda que desigualdad no significa injusticia mira son tantas las palabras con las que hoy nos tienen envenenados les recomiendo que ustedes en el canal de este servidor me disculpan si tal vez suena mal que uno haga propaganda a su propio canal pero en mi canal de YouTube ustedes busquen la siguiente expresión guerra semántica usted entre a YouTube y ponga fray Nelson en una sola palabra y luego entre comillas guerra semántica ahí se desarrolla este tema como a base de palabras y palabras nos van inyectando el virus del igualitarismo por ejemplo una palabra clave que yo la llamo palabra dragón porque hay palabras dragón y hay palabras bandera las palabras dragón son las palabras que se utilizan como un garrote por ejemplo la palabra discriminación supongamos que en esta asamblea o en otro lugar parecido hubiera una persona de esta ideología LGBT o feminista o una persona de esas apenas digo yo que la diferencia no implica injusticia o que la desigualdad no implica injusticia entonces usted está de acuerdo con la discriminación la palabra discriminación es una palabra dragón que significa palabra dragón palabra detestable en la opinión pública nadie quiere que le digan usted discrimina entonces usted discrimina padre y hay sacerdotes que se quedan Dios mío yo discrimino yo discrimino como pude caer tan bajo yo discrimino discrimino pero gracias a Dios existe algo que se llama inteligencia de lo que hablábamos desde la primera charla serenémonos traguito de agua serenémonos y hablemos que es discriminación deje amenazarme con esa palabra y deje gritar deje gritar vamos a analizar la palabra discriminación que es discriminación discriminación significa que hay derechos para unos y no hay derechos para otros bueno cuénteme una cosa usted trabaja en una empresa si cuando usted entra a esa empresa usted tiene una especie de carnet o tarjeta que tiene que presentar para que le permitan entrar si si yo llego sin esa tarjeta me dejan entrar no porque su puerca empresa me discrimina porque no me dejan entrar y recorrer esos corredores porque usted si tiene derecho de caminar esos corredores y yo no claro cuando yo le hago ese alegato usted dice ese tipo que fumó pues usted no puede entrar a mi empresa o sea yo trabajo y por eso yo tengo derecho a entrar y yo porque no tengo derecho su empresa discrimina analícelo la discriminación no solamente es inteligente sino que es sana en muchos casos entonces hay discriminaciones justas y hay discriminaciones injustas que tu empresa no me deje entrar a mi porque yo me presente con mi bonita cara eso es discriminación si porque es discriminación porque hay unos que si pueden y hay otros que no podemos eso se llama discriminación pero esa es una discriminación justa si yo no he pagado la matrícula la fee que llaman acá si yo no he pagado la fee de un college y yo quiero entrar a la biblioteca salvo convenios y cosas de esas me van a decir señor usted no puede entrar aquí esto es para los estudiantes y usted porque discrimina a ver porque discrimina porque mire porque mire esa niña si la dejó entrar ese muchacho si lo dejó entrar y a mi no me deja entrar porque esa discriminación conmigo cálmese señor vamos a llamar a security aquí en todas partes llaman a security vamos a llamar a security pero porque me discrimina yo quiero entrar porque no me deja entrar guardia guardia tenemos un caso de un loco con hábito hay discriminación justa y hay discriminación injusta punto entonces no me utilice la palabra discriminación como un garrote no haga de la palabra discriminación su garrote aclaremos primero si la discriminación es justa o es injusta le voy a dar un ejemplo tan ridículo tan ridículo que usted no se le va a olvidar nunca resulta que en uno de los desastres naturales que ha sufrido este país por estas cuestiones de huracanes y todo eso hacen un tremendo albergue lo que llaman aquí un shelter hacen un albergue gigantesco las personas llegaron ahí prácticamente con la ropa que tenían puesta no vamos a decir el nombre del desastre ni el lugar pero eso esto que les cuento sucedió resulta que las personas que organizaron el albergue el shelter las personas que organizaron el albergue se dan cuenta que los que están ahí van a tener necesidades necesitan duchas necesitan baños necesitan ropa necesitan alimento simplemente para sobrevivir al desastre pero resulta que entre los organizadores también hay mujeres y las mujeres saben que hay otras mujeres que van a tener otra necesidad especial de las mujeres esa necesidad se llama toallas higiénicas muchas mujeres de las que estén en el shelter van a necesitar toallas higiénicas es una necesidad normal y natural del cuerpo femenino punto entonces así como reparten otras cosas empiezan a repartir a las mujeres toallas higiénicas por si pueden necesitarlas es algo bonito es algo respetuoso es algo bien hecho de repente un hombre dice a mi porque no me da porque esa discriminación porque hay para ella y no hay para mi sé que estoy hablando del caso más ridículo del mundo pero es que así no se le va a olvidar a usted ese hombre tendría razón en reclamar que no se le da toallas higiénicas a él claro que no ¿por qué? porque la discriminación finalmente conecta con la naturaleza si tu naturaleza si tu naturaleza es femenina si tu cuerpo es femenino y estás pues en la edad y circunstancias vas a necesitar en algún momento esa ayuda sanitaria punto normal como cualquier mujer si tu no eres mujer si tu no estás en esa situación tu no necesitas eso el hecho de que no te lo den no significa ninguna discriminación ese tema lo estudio ahí en esos videos que se llaman guerra semántica como a base de palabras las palabras con las que nos dan garrote se llaman palabras dragón y en cambio hay otras palabras que se llaman las palabras bandera las palabras bandera son las que con las que tienen enamorada a la juventud especialmente este país porque un problema grave que tenemos en Estados Unidos es que el pensamiento crítico está desapareciendo en este país se han vuelto todos blanditos por eso hablan de la snowflake generation la generación copo en nieve todo les ofende todo les duele me estás discriminando me estás maltratando necesitamos crear un safe space y un safe space es ese lugar donde nadie dice nada que pueda ofender a nadie nadie una generación blandita pero tú sabes a quien sirve la generación blandita la generación blandita sirve a quienes tienen el poder o lo quieren para eso sirve porque lo que hay detrás de este lenguaje es una búsqueda de poder esto se llama neomarxismo todo el mundo creyó que el marxismo se había acabado en 1989 y que cayó el muro de Berlín y se abrió Rusia y ya se acabó el marxismo no, no, no seas ingenuo se ve que no conoces la dimensión espiritual y la dimensión mental e intelectual que hay detrás del marxismo el marxismo tiene una capacidad de cambiar de disfraz en cada generación hay un autor que siempre lo menciono al hablar de estos temas es un italiano que yo quisiera que ustedes conocieran más un italiano de comienzos del siglo XX un político italiano de nombre Antonio ese es el nombre el apellido es un poquito más difícil Gramsci se escribe G R A M S C I Gramsci o Gramsci pronunciarán algunos no sé cuál es la pronunciación usual en italiano para eso Antonio Gramsci vamos a decir aquí fue el primero que se dio cuenta que el marxismo para prosperar en Italia necesitaba ponerse un vestido distinto él se dio cuenta que el vestido original cuál era el vestido original el de Marx y cuál era el vestido de Marx los pobres los proletarios proletarios del mundo uníos nada tenéis para perder sino vuestras cadenas esa era la propuesta original de Marx pero Gramsci se dio cuenta que eso no iba a funcionar porque resulta que la tensión social no es suficientemente alta el marxismo vive de la división y del odio por eso todo marxista o socialista o parecido que se sube al poder lo primero que hace se sube a base de odio y una vez en el poder inyecta inyecta odio por todas partes inyecta odio Cuba en Castro Chávez en Venezuela Morales en Bolivia a inyectar odio es indispensable porque el marxismo se alimenta del odio se alimenta de que haya unos que odien a otros entonces Gramsci se dio cuenta que si no hay un suficiente diferencial llaman eso en matemáticas si no hay un suficiente gradiente dicen en los espacios vectoriales en matemáticas si no hay un gradiente suficientemente alto en las clases sociales no vas a lograr nada entonces Gramsci se dio cuenta el cuento de las clases sociales no nos va a funcionar en Italia aquí necesitamos otras diferencias y entonces por eso Gramsci empieza a inyectar odio de las mujeres hacia los hombres y el feminismo clásico hay unas que se llaman feministas que no son agresivas pero la inmensa mayoría de las feministas son feministas neomarcistas especialmente en países como Argentina esto se ve la situación de Argentina es de llorar es de llorar como se ha llenado de odio la sociedad argentina es una cosa que a uno le duele porque Argentina tiene todo para ser una potencia mundial a pesar de su densidad baja de población pero Argentina está repleta de odio repleta de odio entonces el marxismo vive del odio y Gramsci se dio cuenta que donde no había un gradiente suficiente en términos económicos había que buscar otros gradientes entonces por eso hay que poner a pelear a las mujeres con los hombres es indispensable o sea que Gramsci cambia al proletario del mundo unidos por mujeres del mundo unidos para luchar contra un nuevo enemigo es exactamente la misma lógica que ha seguido la comunidad la así llamada comunidad LGBT la misma lógica nosotros hemos sido oprimidos pero ahora tenemos nuestro orgullo y ahora no nos vamos a dejar y ahora vamos a pelear y ahora sí vamos etcétera etcétera y hasta lograr metas y esas metas son una agenda primero esto luego esto luego esto y luego esto y hay una cantidad de gente ingenua que yo no sé si sentir ternura o rabia a veces siento las dos cosas hay una cantidad de gente ingenua que cree no el tema LGBT pues es un tema para unas personas que a ver es un porcentaje mínimo que está por ahí reclamando pero al fin y al cabo a mí que me interesa lo que ellos hagan cuando cierren la puerta ellos verán que hacen allá sus cosas ay la ingenuidad Dios mío como decía un padrecito no es que yo predique así yo no predico así pero había un padrecito que decía debe haber un caldero en el infierno para los que tienen esa ingenuidad culpable oiga hay una gente de una ingenuidad hay gente que cree que estos temas de ideología de género no eso es para ellos ellos que tienen allá sus cosas y hacen allá sus cosas a mí que me importa lo que ellos hagan y que que se juntan que se emborrachan que se tocan que hay verán ellos que cosas hacen yo estoy tranquilo con mi familia ah usted está tranquilo con su familia y su familia tiene hijos claro padre tenemos tres hijos y sus hijos van a la escuela si y ya sabe usted que les enseñan en la escuela entonces la gente es ingenua y cree que estos temas de ideología de género se quedan únicamente en un pequeño porcentaje por favor no más ingenuidad esto es para impactar a toda la sociedad porque se trata de la destrucción de toda la familia tradicional toda entonces le voy a comunicar noticias del país en el que usted está viviendo es decir los Estados Unidos de América uno de los argumentos principales en la lucha de esto de la ideología de género es la comparación continua entre la eliminación del racismo y la eliminación de la llamada discriminación LGBT si usted tiene cabeza para pensar usted se da cuenta que son dos cosas completamente diferentes sobre todo porque la elección de género se supone que es una elección libre según los ideólogos de ese movimiento se supone que usted puede escoger que es lo que usted quiere ser porque usted no está condicionado por la biología de manera que si usted mañana temprano usted ha sido hombre toda la vida entonces usted le tiene que decir lo que voy a decir es un poco vulgar se prepare sus oídos lo que viene es una vulgaridad eso algunos se tapan los oídos bien lo que viene es vulgar si usted mañana caballero usted se despierta y le dice a su esposa te tengo dos noticias que será mi amor primero desde hoy voy a ser mujer primera noticia no pero como así pero que te paso pero que te ocurre segunda noticia voy a ser mujer pero lesbiana entonces la la ideología de género se supone que pone la elección de género como una decisión personal pregunta el ser indígena mestizo latino negro caucásico es una decisión con eso solo te das cuenta que no hay comparación posible entre el movimiento racista o antidiscriminación racial y el movimiento antidiscriminación dicen ellos LGBT son dos cosas totalmente distintas pero como el arte es que la gente no piense como el arte es mantener a la gente atontada con comparaciones superficiales y emocionales ahí es donde está el problema bueno entonces te hacen esa comparación de la discriminación y te hacen esa comparación te hacen esa comparación con la discriminación racial noticia de este año el estado de New Jersey inició programas de historia de discriminación LGBT en las escuelas públicas de todo el estado eso significa que si tú te mudas al estado de New Jersey tus hijos van a escuchar varias horas muchas horas cada mes y cada año una historia de discriminación en absoluto paralelo con la historia de la discriminación racial cuál es el propósito de esa historia qué crees tú que se quiere con esa historia qué van a hacer con la mente de tus hijos qué crees que va a pasar con tus hijos tus hijos van a quedar completamente adoctrinados en términos de esa manera de pensar y tú ingenuamente decías esas son leyes para unas cuantas personas es para ellos o sea pues al fin y al cabo a mí no me toca a mí eso no me influye supongamos que a ti no te influye supongamos que siempre te va a influir supongamos que no te influye tú tienes una familia tú tienes unos hijos y esos hijos van a escuelas y tú pagas unos impuestos y para qué son tus impuestos es como el tema del aborto que todos conocemos aquí en Estados Unidos no importa si tú eres pro-life o lo que aquí llaman pro-choice que a mí siempre me da rabia la expresión pro-choice porque resulta que la persona asesinada no se le dio ninguna choice ¿no? o sea por eso me da rabia que se diga pro-choice porque no es pro-choice pero bueno utilicemos la terminología de ellos no importa si tú eres pro-life o pro-choice una parte de tus impuestos sirven para matar ahí está entonces uno tiene que caer en cuenta sobre todo en un país como este uno tiene que caer en cuenta que en estas cosas no se puede ser neutro uno tiene que tener eso perfectamente claro vamos a cerrar esta charla destacando algunas de las diferencias usted puede profundizar en estos temas en muchos otros lugares de internet incluyendo algunas conferencias de este servidor luego voy a mandarles a través del grupo de whatsapp que han creado les voy a mandar el enlace de las predicaciones que tuve exactamente sobre esto diferencias metabólicas neurológicas hormonales y comportamentales de hombres y mujeres a partir de su propia naturaleza le voy a mandar ese enlace para que usted profundice en este tema recuerde el propósito no es dominación el propósito es si cada uno conoce mejor su propia naturaleza en el espacio de tu naturaleza en el conocimiento de tu naturaleza eres más libre y pleno y feliz y si tu conoces más de como es el otro sexo entonces eres más inteligente más comprensivo y por supuesto puedes construir una relación mucho mejor pero vamos a destacar aquí algunas diferencias básicamente lo más admirable yo lo encuentro admirable lo más admirable que encontramos en la mujer está sintetizado en las siguientes tres palabras la mujer ama lo completo la mujer ama lo conectado y la mujer ama lo vital esas palabras son muy abstractas pero vamos a tratar de explicarlas brevemente completo conexo conectado y vital los órganos de los sentidos a ver lo de las conexiones en la mujer empiezan en la neurología el cerebro humano tiene dos hemisferios los dos hemisferios están unidos por una por un tejido denso que se llama el cuerpo calloso ese cuerpo calloso que está entre los dos hemisferios tanto en hombres como en mujeres es muchísimo más denso en las mujeres que en los hombres el cerebro femenino está mucho más conectado si la descripción la hace un hombre como soy yo lo único que yo puedo decir del cerebro femenino es que el cerebro femenino está hiper conectado pero eso lo digo yo porque yo soy hombre si una mujer me describe a mí dirá no, yo no estoy hiper conectada es que usted está hipo conectado la hipo conexión o sea el nivel menor de conexiones en los varones sin embargo tiene una especie de contrapeso la conexión neuronal femenina es inter hemisférica o sea conexión entre los hemisferios la conexión neuronal masculina principal es intra hemisférica una consecuencia de la conexión intra hemisférica es la altísima conexión que hay en la mayor parte de los varones entre el lóbulo occipital o sea lo correspondiente a la parte de atrás y el lóbulo prefrontal que es el que tiene que ver pues con la parte delantera del cerebro como todos sabemos la mayor parte del procesamiento visual en el cerebro humano se realiza en el lóbulo occipital la mayor parte del razonamiento acontece en el lóbulo prefrontal si tristemente y Dios nos libre usted tiene un accidente cerebrovascular que le afecta el lóbulo prefrontal usted pierde capacidad de razonamiento usted se da cuenta de las cosas pero usted no logra sacar conclusiones lógicas es dramático una persona muy cercana a mi tuvo esa situación y es muy raro hablar con una persona así porque la persona ve todo pero no puede sacar conclusiones es muy doloroso entonces hay lóbulo prefrontal y hay lóbulo occipital si usted tiene una conexión intrahemisférica intensa usted concentra la percepción visual y espacial con el razonamiento y entonces usted se concentra en cuáles son los pasos que tiene que dar para lograr lo que usted visualiza esa es la conexión entre el lóbulo prefrontal y lóbulo occipital entonces el varón desarrolla desde muy pronto una manera de comportarse en la cual lo que interesan son metas y procedimientos fines y medios el cerebro masculino está profundamente marcado por esa manera de actuar porque su cerebro tiene esa conexión intrahemisférica que le sucede mientras tanto a la mujer la mujer tiene una conexión intensa interhemisférica entre los hemisferios como sabemos las distintas funciones que presta el cerebro están dispersas regadas por todo el cerebro la conexión interhemisférica de la mujer hace que la mujer pueda tomar en cuenta al mismo tiempo muchos elementos la manera de proceder típica del varón es lo que se llama procesamiento en serie una cosa después otra cosa después otra cosa y después otra cosa hasta llegar a la meta ese es el estilo típico del varón el estilo típico de la mujer es espera es que esto repercute en esto y esto va a hacerle sentir mal a esto pero con esto podemos lograr esto otro entonces la mujer tiene una manera de pensar que es mucho más completa las tres palabras fueron completa conectada y vital entonces la mujer piensa de una manera mucho más completa y conectada un estudio que leí decía que una mujer toma como información el 15% del contenido de lo que oye el otro 85% es el tono la manera la oportunidad las circunstancias los presupuestos entonces cuando un hombre cuando un hombre trata de ser enfático con una mujer lo que hace es concentrarse en el contenido a ver como te lo digo espérate mira lo que yo quiero decir es exactamente esto mira A B y C eso es lo que yo quiero decir y ella mientras le está oyendo ella está viendo la cara hipócrita que tiene la manera como me amenaza la mentira que ya me dijo la semana pasada y él cree que levantando la voz y él cree que poniendo cara de serio y ella lo que está mirando es lo chistoso que se le mueve la barruga del párrafo del párpado donde la mujer funciona en clave de lo completo lo conexo o conectado lo completo lo conectado y lo vital mientras tanto el hombre se mueve más en términos de metas y recursos fines y medios funciones y resultados como la mujer tiene el cerebro más conectado y como la mujer tiene esa tendencia hacia lo vital la mujer tiene mejores y más abundantes posibilidades de supervivencia eso ya lo hemos dicho en otra de las charlas o en otro momento lo dijimos por eso hay más viudas que viudos es una situación un poco dramática yo por eso invito a los caballeros a que sean buenas personas porque a ver que recuerdo van a dejar traten de ser buenas personas porque luego entonces la mujer tiene mayores capacidades de supervivencia hay que quitar un mito grave que hay sobre la mujer hay gente que dice que la mujer tiene menos talento matemático menos talento de razonamiento abstracto de razonamiento espacial falso falso el cerebro femenino tiene en cualquiera de sus áreas igual en promedio igual capacidad que cualquiera de las áreas de cualquier varón eso no es cierto y entonces como se explica que haya mujeres que no son tan buenas en matemáticas o en razonamiento espacial o lo que sea le voy a contar esa historia que es muy hermosa es muy fascinante no es que la mujer tenga menos capacidad para las cifras los números o el razonamiento abstracto lo que sucede es que la mujer empieza a desarrollar habilidades sociales desde muy temprano y muy pronto encuentra mayor satisfacción en las habilidades sociales se han hecho experimentos con bebés que tienen una semana de nacidos una semana no un mes una semana estos son experimentos famosos en ese experimento por ejemplo se presentan estructuras geométricas y rostros humanos a bebés estructuras geométricas son por ejemplo triángulo, círculo, cuadrado de colores rostros pues son rostros de una manera simplificada caras, sonrisas, etc bebés varones de una semana de nacidos prefieren las figuras bebés niñas de una semana de nacidas ya prefieren los rostros la preferencia de la mujer por el rostro y la preferencia de la mujer por la interacción social se dispara más o menos en la época en que usualmente hablamos del desarrollo de la mujer es decir que sobre los 12, 13, 14 años la capacidad de desarrollo social de la mujer crece de un modo exponencial acelerado aprende todos los días muchas cosas este es un tema fascinante que si Dios permite y hacemos nuestro siguiente retiro sobre los hijos a usted le va a llamar mucho la atención porque le va a mostrar por qué sus hijas tienen algunos comportamientos por ejemplo le voy a contar solo uno usted se ha dado cuenta como muchas niñas en esta época de las redes sociales les encantan lo que ellas llaman fotos locas entonces hacen caras sacan la lengua tres amigas sacando la lengua torciendo la cara abriendo los ojos deformando la foto poniéndose narices fotos orejas no sé qué para uno de hombre yo no sé si las mamás lo entienden yo creo que muchas mamás no lo entienden simplemente lo ve como ellas hacen eso pero yo creo que especialmente nosotros los hombres nos quedamos en una perplejidad total por qué les gusta hacer tantas caras por qué tienen que hacer tantas caras por qué tienen que tomarse tantas fotos alguien decía Neil Armstrong fue a la luna y tomó en total 20 fotos mi hija fue al baño y tomó 40 le voy a contar por qué sus hijas les encanta tomarse fotos no es solamente por la moda sabe por qué ella está probando las posibilidades del lenguaje facial están explorando el lenguaje facial están aprendiendo están tomando posesión de su lenguaje facial de manera que una mujer una mujer típica yo creo que es el caso de las damas que están aquí una mujer todo el tiempo sabe qué cara está haciendo tiene un dominio completo de su propia cara el varón no por eso mucho varón anda con cara de tonto le faltó tomarse las 40 fotos por eso las esposas le dan codazos al esposo cierra la boca no hagas esa cara pero el caso más grave lo vi por allá en un retiro en otro país la esposa le da el codazo ya te toca parpadear entonces la mujer es conexa la mujer es busca lo completo lo conectado y lo vital y de hecho la mujer en ese sentido es un ser humano mucho más completo por eso una mujer sola sobrevive mejor que un hombre solo decía de manera muy chistosa una amiga mía decía mira una mujer sola sobrevive un hombre solo se descompone y yo creo que eso yo creo que eso tiene su razón de decir un hombre solo se descompone entonces hermanos nos queda por resolver una pregunta pero es que ya estamos muy pasados de tiempo nos queda por resolver una pregunta con la que Dios mediante empezaremos nuestra siguiente charla si la mujer es un ser tan completo tan dotado ah pero es que no hemos terminado de explicarlo de las matemáticas que es lo que le sucede a la mujer con las matemáticas no es que no tenga capacidad para la matemática toda mujer tiene capacidad toda sabe que es lo que sucede que le causa tanta fascinación y tanto interés la interacción social que dedica muchísimo tiempo a veces demasiado tiempo a la interacción social y por eso obviamente deja de cultivar otras áreas las áreas de su inteligencia de su inteligencia pero no es que por naturaleza la mujer carezca de talento matemático eso no es cierto es simplemente que muchas mujeres encuentran mucho más deleitable mucho más interesante la interacción social y porque gastan más tiempo y cultivan más esa área de su vida obviamente otras áreas se quedan sin cultivar pero dejen de decirse mujeres dejen de decirse a ustedes mismas que yo no soy buena no usted puede cultivar esas áreas de su vida entonces la pregunta con la que cerramos y con la que espero que podamos hablar nuestra otra charla es abrir nuestra otra charla es bueno y si la mujer es un ser tan completo entonces ¿por qué se enamoran de los hombres? porque uno entiende uno entiende que el hombre se enamore de la mujer ¿qué es lo que busca el hombre en la mujer? como el hombre está concentrado en su meta pero su meta es creciente cambiante cada vez más alta cada vez más fuerte cada vez más dura porque el hombre necesita retarse para obtener el máximo de sí mismo entonces el hombre en la búsqueda de eso requiere descanso requiere anticipación requiere fortaleza y requiere alimento no alimento solamente material sino alimento en su motivación y eso lo encuentra más fácilmente en la mujer mucho más fácil en la mujer entonces la mujer que te quiere la mujer que te apoya la mujer que te entiende la mujer que te da una anticipación de la meta es una mujer con la que tú te sientes muy bien muy muy bien por eso en el proceso de enamoramiento el hecho de que ella sea una reina de belleza todavía no resuelve la vida es necesario que sea una reina de belleza pero que sepa acompañar y saber acompañar es eso saber dar anticipaciones de la meta saber dar consuelo saber dar alimento alimento emocional sobre todo o sea es muy lógico que el hombre se enamore de la mujer es muy lógico que el hombre busque a la mujer eso es totalmente lógico y en el libro del génesis cuando se presenta al varón cuando se presenta a Adán Adán explota de alegría cuando ve a Eva esta si claro el BN va el BN una posibilidad de ser que simplemente no tenía eso es maravilloso pero ahora viene la pregunta entonces porque la mujer se enamora del hombre si la mujer tiene tanto y es real que tiene tanto entonces porque la mujer se enamora del hombre bueno ahí le dejo esa inquietud no se pierdan el próximo capítulo ok hola Gracias.